Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sals Para solo a ti mirar Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sals Para solo a ti mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Prosigo hacia ti No te alejes de mi Rompiendo las barreras Pues tú no me negarás No Voy a seguirte En voz de tu presencia Oh Señor Oh Señor Voy a seguirte En voz de tu presencia Señor 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 Te seguiré Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Señor No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Oh mi Dios Estoy en mi Dios Señor Señor No puedo vivir Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Señor No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Eres mi vida y todo lo que anhelo